Teniendo como escenario la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México, en la que se reúne cultura y tradición, fue donde se dio el pizarrazo de Qué Bonito Amor, una historia producida por Salvador Mejía. Ok, listos. Qué Bonito Amor, gracias. Qué Bonito Amor es la versión mexicana de La Hija del Mariachi, que se realizó en Colombia en 2006, y que estuvieron a punto de protagonizar Dana García y Pablo Montero, pero por cuestiones del destino no se concretó, y hoy ambos junto con Jorge Salinas son los estelares de la historia original de Mónica Gudelo. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy divide, y ahí te me vas a quedar. No, hombre, vieran las clases que nos aventamos horas, la verdad está, Pablo obviamente no, pero es nuestro tutor, la verdad es que ha estado bastante movido, llevamos ya más de un mes y medio ensayando, así que espero que ya estemos listos para esta nueva aventura. Un reto como tal, con la otra historia, porque aunque esa es la columna vertebral, esta es una nueva versión. Así que las comparaciones, hagámoslas entre nosotros mismos, el reto es para nosotros mismos, mi reto soy yo, no voy a competir con Pablo jamás, voy a aprenderle y voy a competir conmigo. Creo que haremos un gran trabajo. Qué Bonito Amor entrará al aire en octubre en lugar de Amor Bravío. Con información de Adriana Flores, Televisa Espectáculos, José Ángel Chávez.